...se han presentado y por lo tal el voluntario ha estimado que además de tres premios ha incluido una excesión. Vamos a hacer entrega en primer lugar de la excesión al patio de Carmen Ruiz, ubicado en la calle Santa Ana. No sabemos si está Carmen. ¿Está? Para entrega, José Ángel Regalas, con penal del ayuntamiento. Ahí está, un fuerte aplauso. Primero, el excesión del patio ubicado en la calle Santa Ana, en nombre de Carmen. El tercer premio se ha ido hasta la calle Bambera. Marina Pérez, tercer premio del concurso de patios. Y además, nos pasó un poquito de todo, ¿eh Marina? Estuvimos allí, había un poquito de jaleo, luego volvimos. Bueno, fue anecdótico, pero un patio precioso, con todos los detalles, además lógicamente de la cruz. Con todos los detalles que se puedan imaginar, desde el rato de Trabica, mandoncillos, una pila de lavar, todos los detalles. Tercer premio para el patio de Marina Pérez. Va a hacer entrega, la cadena de la fría, el principal del ayuntamiento. Primero, el premio de Pérez. Durante el premio de patio. El segundo premio de este concurso, de este 2018 de patio, es para el ubicado en una casa de la plaza del ayuntamiento, Andrés Falcón, que ha sido además el presentador de la pregonera de las fiestas de este año, así que vamos a dejar que sea la pregonera la que le haga entrega a Andrés del segundo premio de Patios de este 2018. Ahora sí, lo recibimos, presentador de INE y ganador del segundo premio del concurso de Patios de este 2018, así que un fuerte aplauso. Ahí está, felicidades. Y el primer premio, el jurado ha estado muy reñido, no crean, pero el jurado ha estimado que el primer premio de Patios sea para Irene Hidalgo, de la calle Huerta More, va a hacer la entrega a Anabel Burgos, la alcaldesa. Y no lo sabía, lo hemos tenido callado, pero ciertamente un patio maravilloso, jurado ha sido estimado, y recae precisamente en la pregonera de este 2018, el primer premio de Patios. Y si algo contribuye también al exorno y a hacer grande el viso, son los patios vecinales que el Ayuntamiento intenta que todos los años también estén presentes en estas fiestas. Dos son los premios para estos patios, el segundo recae en los vecinos de la calle La Muela, que no sabemos si están, no sé si habrá algún representante. Sí, vienen, vienen. Entregarán a la viola que vienen con recala de la infancia, que no me daba cuenta. Es el segundo patio de la calle, los que puede ver todo el mundo, pueden pasar por allí, está simpaticísimo. El año pasado era la primera vez que lo hacían, se han vuelto a animar este segundo año y ojalá sean muchos más. Así que nuestras felicidades a todos los vecinos, ahí viene el segundo premio. Muchas felicidades. Y el primer premio, yo creo que ustedes se lo imaginan, es un patio, una calle, que prácticamente casi todo el pueblo, para poder acceder al recinto ferial, pasa por esa calle y empieza ya a saborear las fiestas de la Santa Cruz. Hablamos de los vecinos de la calle Otoño, así que un fuerte aplauso para ellos. Primer premio de Patios Vecinales que presentaba Rosario Sánchez, en nombre de los vecinos de la calle Otoño, que van a subir. A la entrega, gracias Miranda. Aquí llegan los vecinos de la calle Otoño, adelante, felicidades. Y todos los años hay un colectivo. En el ayuntamiento que sin ellos, pues sería todo mucho más difícil, porque es encomiable el tiempo, la dedicación que tienen para que la cruz, que es así de todo el mundo, la que hay a la entrada del recinto ferial, la que hay estos días en el ayuntamiento, la que lució aquí el día del pregón de Irene. Y sin ellos no sería posible, y el ayuntamiento quiere que se reconozca esa labor. Porque es una labor muchas veces callada, poca gente lo sabe, pero el programa Albaicín es el encargado de que ustedes puedan disfrutar las distintas cruces municipales que se organizan en torno a las fiestas que se organizan en torno a las fiestas de las Albaicín. Así que les vamos a pedir un fuerte aplauso para ellos, porque están mucho tiempo trabajando y de ello va a ser entregada a la alcaldesa. Es el reconocimiento especial al programa Albaicín. Yo creo que están por aquí. Hay una representación, es un colectivo muy grande, tiene una representación de ellos. Los recibimos con un aplauso y la verdad, de la mano además de los responsables de jardines del ayuntamiento y más directamente de la mano de Antonia hacen una labor realmente importante y todo también con la supervisión de su monedora, de Chari. Así que les vamos a dar un fuerte aplauso a ellos. Que se lo merecen de verdad. Desde al principio, el objetivo de estos cobrosos es fomentar la tradición, la más nuestra, las fiestas de la Santa Cruz. Decíamos que desde el ayuntamiento se quiere también reconocer una labor muy importante que es la de los distintos centros educativos. Cada vez son más los centros que quieren colaborar con esa tradición, que se la inculcan a sus alumnos y de la mano, que también es muy importante, de las AMPAs. Los padres y madres de los colegios también participan en su gran mayoría y es importantísimo para que la tradición siga, no por muchos años, sino por muchos siglos. Así, el ayuntamiento va a reconocer la labor de todos estos centros educativos que además, todos los puestos han esperado muchísimo en las distintas cruces que han organizado con motivo de las fiestas. En primer lugar, el reconocimiento es para la escuela infantil Infanta Leonor, que ha colocado su preciosa Cruz de Mayo para los más pequeñines y hará entrega a José Antonio Falcón, concejal del ayuntamiento. La caseta es grande y tarda en llegar, así que los vamos a recibir con un fuerte aplauso. La escuela infantil Infanta Leonor, con todos los detalles que tenían hasta sus campitas ahí preparadas. Era preciosa la cruz, y los niños y niñas hicieron fotos en torno a su Cruz de Mayo, algo que es importantísimo para poder fomentar la tradición desde edades tan tempranas. Así que, el reconocimiento y la entrega, como decíamos, la hace el concejal del ayuntamiento, José Antonio Falcón, un fuerte aplauso para ello. Decíamos que los centros educativos, es fundamental la labor entre el profesorado, el alumnado y los padres y madres. Así, se reconoce también al Colegio Público Rey Juan Carlos I y a su AMPA, la Muela a través del AMPA, se han presentado también a este concurso. En un año en el que además ha habido cambios en el centro, y el AMPA estaba muy ilusionada con poder organizar la Cruz de Mayo de este año. Así que, seis representantes del Colegio Rey Juan Carlos I, mande la entrega, Fernando Rueda, concejal del ayuntamiento. Gracias, que guapa de estar en estas líneas. Ven, mira, tienes que mirar ahí. Aquí y aquí. Todo esto, tienes que mirar. Un fuerte aplauso para el Colegio Rey Juan Carlos I y el AMPA, la Muela. También, un reconocimiento, que creo que también están aquí representantes del Colegio, para el Colegio Gil López. Que también, pedirles disculpas, tuvimos que ir fuera de tiempo a ver la Cruz, pero estuvimos allí. Va a ser entrega, Enrique Silva, concejal del ayuntamiento, delegado de Ciencias. Un fuerte aplauso. Ahí está, ese reconocimiento también al Colegio Quilópez que durante muchos años participa en este concurso. Y también un reconocimiento para el centro y para la ANPA del Colegio Albaicín que también como todos los años, además hay que destacar que en esta ocasión incluso con elementos, nos comentaba su director, con elementos incluso reciclados de otros acontecimientos, que nos lo comentaba José María, que creo desde aquí y la verdad que estaba la club preciosa con un montón de elementos y con una obra también solidaria porque había muchísimas manpetas en la entrada donando la club y fue una iniciativa de ANPA, ha sido una iniciativa de ANPA para comprar esas manpetas a BAI y así poder colaborar de forma solidaria también en estas fiestas de la Santa Cruz con ellos porque fueron muchas las manpetas que hay, que lucen y que luego cada niño o cada niña se llevará a su casa para cuidarla pero que ha sido una iniciativa para poder colaborar de forma solidaria también con ANPAI. Así que un reconocimiento también especial al Colegio Albaicín, que ya nos saludamos y va a hacer entrega a Anabel Burgos, la alcaldesa de este reconocimiento. Y hay un centro que además no preparan solo una club, sino que preparan varias. En esta ocasión, al entrar en el centro, podemos ver la que prepara el ANPAI, como siempre con muchos adornos, la club por cierto muy grande, pero además también los niños por otra parte de la mano de sus profesores y profesoras también montan en la primera planta distintos adornos y los más pequeñitos, los de infantil que están un poquito separados, en su pasillo también montan su propia celebración de las fiestas de la Santa Cruz. Así que son varias las cruces del Colegio Público Alunada, así que los vamos a recibir también para reconocer ese trabajo tan intenso, porque en cualquier ritmo del centro prácticamente hay un adorno y un adorno y una cruz de estas fiestas. ¿Se habrá algún representante del Colegio Alunada? ¿Sí? A hacer entrega a José Ángel Vergara, concejal del Ayuntamiento. Vamos a felicitarlos, el director que sube también y que este año está de despedida, así que vamos a pedir un aplauso más fuerte todavía para él, que después de ¿cuántos años, Paco? 39, después de 39 años se va a despedir de su colegio, así que aprovechamos también para rendirle un homenaje que también se lo merece y felicidad con las fiestas. Gracias. Bueno, hasta aquí los premios de los patios, de los centros, de las fachadas, pero ya saben que aquí en el propio recinto ferial también hay un concurso, en este no hace falta inscribirse, el único requisito es que luzca una cruz en la caseta para poder participar en él. Son tres premios muy preciados cada año, el Ayuntamiento premia la caseta, mejor en cada nada, la que luzca la mejor cruz y la que este año haya tenido el mejor ambiente. Vamos a comenzar haciendo entrega de la caseta que el jurado ha estimado que este año luce la mejor cruz de mayo. Es para la caseta la guardería. Hace la entrega la concejala Miranda, que es además de esta caseta y hace especial ilusión poder entregarle a sus compañeros este reconocimiento. La mejor cruz del recinto ferial es para la caseta de la guardería. Vamos a pedir, los hemos escuchado, o sea que están por aquí. Aquí están los representantes de la guardería. ¡Pasad, pasad! ¡Enhorabuena! ¡Estoy pasando! Porque tenéis que salir todos en la foto, así que, ahora cuando ya estéis vamos a pedir de nuevo un fuerte aplauso para la caseta que luce la mejor cruz de este 2018. ¡Aplausos! ¡Gracias! A ver en qué caseta ha recaído este 2018. El jurado ha estimado que la caseta mejor engalanada es los peores de sus casas. Va a ser entrega el concejal delegado de fiestas Enrique Silva. Le vamos a pedir que suban a los peores de sus casas para recoger el premio a la caseta mejor engalanada. Aquí viene una representación. Y el concejal va a ser entrega. Se tiene que poner... ¡Gracias! ¿Está grabado bien? Y como siempre hemos dejado para el final la caseta, que sobre todo entre la gente más joven es el premio que más les llama la atención, porque además es el que pasa de un año a otro en esa sana competencia de qué caseta será este año la que ha tenido el mejor ambiente. Pues el jurado ha estimado que la caseta en estas fiestas de la Santa Cruz 2018 con mejor ambiente ha sido arreando. ¡Un aplauso para ellos! Va a ser entrega la alcaldesa Anabel Burgos. ¡Que suban, que suban todos! Un fuerte aplauso, aquí tienen. Ahora tenéis que demostrar que este es el mejor ambiente. Aquí está una representación de la caseta con mejor ambiente de este 2018. ¡Están leando! ¡Ir pasando todos que hay que caber en la puerta! ¡Pasad, pasad! La caseta con mejor ambiente en este 2018. Pero todavía no están todos. Yo me voy a quitar para que puedan salir en la foto. ¡Un aplauso para ellos! Aquí la tienen, la caseta con mejor ambiente. ¡Muchas felicidades! Muchas felicidades. ¡Muchas felicidades a todos los premiados! ¡Muchas felicidades! invitar a todos a que el próximo año participen, sigan animando y sigan contribuyendo a las fiestas de la Santa Cruz. Muchas gracias a los miembros de la corporación. Pero la tarde sigue porque además el Ayuntamiento a partir de ahora ha apostado fuerte a partir de esta tarde por la risa, por el humor, porque hay dos actuaciones que seguro que la van a disfrutar muchísimo. La de Toni Rodríguez y la de Pepito Caja. Les pedimos un fuerte aplauso para ellos, que lo disfruten y a pasarlo bien. Felices fiestas de la Santa Cruz y hasta el año que viene.